Buenas tardes, hoy estoy en el CNN Center porque los viernes trabajo aquí, así que hacemos la entrevista de CNN Encuentro Digital también desde este lugar. Mejor, ¿no? Porque tenemos un contexto más apropiado, un estudio de televisión. Una vez por semana vengo al CNN Center. Saben que hace unas semanas, cuando me di una vacuna para shingles, que es más o menos, vamos a decir, que sería como la varicela, ¿no? Hay una vacuna después de los 50 años que uno se lo tiene que dar en Estados Unidos, tiene dos dosis. La cuestión es que me causó una reacción alérgica. Y claro, yo soy alérgico. Entonces pregunté qué podía hacer, fui a un alergólogo, y entre ellos le comenté al invitado que presento en instantes sobre esta situación. Y él me dijo, yo soy genetista, si te hiciste el análisis de ADN familiar para ver tus historias, tus raíces, etcétera, mandame el código, lo que se llama raw data, que es los datos crudos, y yo puedo más o menos darte una idea a ver qué propensión a las alergias tenés con respecto a algunos productos de consumo. Así empezó, ¿no? Porque claro, me dio reacción la vacuna, habitualmente me molesta el polen, los pelos de los gatos y de los perros, en fin, muy susceptible al tema de las alergias. Así que invité a Jorge Dotto, médico especialista en patología molecular y genética, que está con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo andás? Bien. La introducción personal la hice porque me imagino que hay gente que puede sentirse identificado con la situación. Pregunta número uno, ¿cualquiera puede hacer este tipo de análisis y entender un poco más qué propensión tiene desde el punto de vista genético? Sí, la verdad que hoy en el mundo cada vez la tendencia es estudiar a una persona de acuerdo a su composición genética y con esa información tomar decisiones más precisas y por eso la rama esto de la medicina genómica se ha bautizado como medicina de precisión. Es muy fácil, en el caso tuyo, me mandaste por mail el raw data, esta secuencia de tu ADN, estos miles y miles de marcadores, y lo pude analizar y eso lo hacemos con personas de todo el mundo que nos mandan por mail estos datos crudos, pero también muy fácilmente con un tubito como esto que es un colector de saliva, uno lo manda por correo, que vos lo recibiste en los Estados Unidos, y bueno, nosotros en Argentina lo mandamos a la casa, al domicilio de cada una de las personas, cuando hay personas que viven en el exterior, le pedimos que nos mande, de acuerdo a su estudio, por mail, stxt, que es un archivo tan sencillo y tan simple, pero que tiene toda la información tuya, Guillermo. ¿Por qué sin darnos un nombre, pero en general, nos podés contar una historia que sea ilustrativa de una persona que atravesó ese proceso y que logró un cambio significativo? Bueno, la verdad que hay como muchos casos muy particulares, y te puedo contar dos historias muy claras. Hay personas que nos consultan, me acuerdo hace unas semanas atrás, una mujer de unos 50 años, que hace muchos años que no sabe por qué tenía intolerancia, que comía, que sentía hinchada, que le caía mal, pero no sabe qué, porque uno toma y come tantos alimentos durante el día, que la verdad que es difícil identificar, y bueno, ella lo que tenía era intolerancia a la lactosa, que es la dificultad que tiene su cuerpo en absorber, la lactosa es el hidrato de carbono, o sea, el azúcar más importante que tiene la leche, y está presente en los productos lácteos, en el queso, en el helado, en el yogur, y básicamente el restringir este tipo de alimentos, le hizo una mejoría en sus síntomas, que sentía cansancio, falta de energía, más todos los síntomas gastrointestinales, y la realidad es que teniendo la información, tomamos una decisión, trabajamos con el equipo de mis nutricionistas, y le generamos un cambio radical en su vida, que no solamente le mejora la sintomatología, sino que también va a bajar de peso, porque el resto de los nutrientes se absorben de una manera más eficiente, pero también esto de estar conviviendo con dolor, hinchazón, es algo que no debería ocurrirnos de manera cotidiana, y tratar de convivir con un malestar, y eso me parece que es muy importante, porque te permite actuar en tu vida personal y laboral de una manera totalmente diferente. ¿Cómo es el proceso? Porque uno, al poner saliva en ese tubo, después hay alguien que lo va a analizar, y que va a crear, ¿qué? Una secuencia genética. ¿Quién se encarga de hacerlo? Es un software. ¿Cómo se hace? Bueno, hay diferentes test, pero esto que lo que hacemos en esta plataforma es, la saliva se extrae el ADN, y ese ADN se pone como en un chip de una computadora, como si fuera un microprocesador, y ese microprocesador, lo que tiene pegados son los marcadores, y son casi 800.000 marcadores que tiene esta plataforma. Yo cuando fui a tu secuencia, vi 800.000 marcadores, fui a los lugares que teníamos que analizar de acuerdo a lo que habíamos charlado, pero eso lo hacemos todos los días, y lo que hacemos es ir a identificar marcadores, que esos marcadores tienen la información, y es tan importante leer la secuencia del ADN de una persona como escuchar a la persona. Porque esto es medicina avanzada, medicina del futuro, pero está presente hoy en muchos lugares del mundo, en los Estados Unidos, en Europa o en Latinoamérica, pero esto es como yo aprendí, yo soy tercera generación de médicos, mi abuelo, mi padre y yo. Y mi abuelo siempre me decía que hay que escuchar a la gente. Entonces, esto es como hacer medicina familiar, por llamarlo de una manera, escuchando a una persona, entendiendo lo que le pasa a una persona, y con esa información ir a buscar en su ADN si podemos confirmar o descartar lo que le está pasando. Porque hay 800.000 marcadores o más, entonces no podés chequear los 800.000, sino que lo que te manifiesta el médico y el paciente, y ahí vas a acotejarlo. Entonces me surge esto, debe ser fantástico para la medicina preventiva, porque el ADN nos va a indicar la propensión a qué tenemos, por ejemplo, a cáncer. Sí, tal cual. Mirá, te cuento una historia que me pediste hace 48 horas, hice una consulta con una mamá y un hijo que estaba en Florida, en Estados Unidos, y más tarde con esa mamá y con la hija y la familia que estaba en un lugar de Latinoamérica. Y la realidad es que tienen un tipo de cáncer hereditario, y entonces esa mamá hizo lo mismo que hizo Angelina Jolie hace un par de años, que estudió su ADN, encontraron una mutación de estos síndromes de cáncer familiar, hizo algo muy importante, que al analizar su estudio de ADN, estudiar sus hijos, lo que hicimos el otro día fue tener una charla de que los hijos tenían la misma mutación, o sea, la misma alteración del ADN que la mamá, por lo tanto, las recomendaciones de acuerdo a los tipos de cánceres que prevalecen en este síndrome descripto, hacen que la conducta que yo les di es diferente a la población general, o sea, tienen que hacer antes el examen mamario, tienen que hacer antes la colonoscopía, tienen que hacer antes el examen de próstata, tienen que hacer antes, entonces, la endoscopía alta, todas las cuestiones que en la población general se analizan con estadísticas masivas, cuando vamos a los síndromes de cáncer familiar que están entre un 10 o un 15% de acuerdo a la estadística, de acuerdo a las poblaciones, las recomendaciones médicas y preventivas son totalmente diferentes, a su vez, algo, Guillermo, que me parece trascendental, incluye que una persona que está con riesgo de alguna enfermedad, puede ser cáncer, puede ser diabetes, que nosotros lo hacemos todos los días, o hipertensión arterial, la recomendación nutricional tiene que estar totalmente vinculada a bajar el riesgo como lo que vos dijiste, hoy los trabajos científicos demuestran que la conducta alimentaria previene enfermedades, por lo tanto, esa es la manera que nosotros trabajamos en este tipo de prevención genética. Dos preguntas más, por un lado, ¿se puede usar también como un acercamiento hacia el envejecimiento de una u otra forma, no? Hay gente que por ahí envejece mucho más fácil que otros, así que la estética también sirve para este tipo de tecnología, o no? Sí, sí, la verdad que sí, porque nosotros analizamos a veces algunos marcadores que tienen que ver con la longevidad y con la expectativa de vida, muy interesantemente, ahora voy a empezar a trabajar con el tema de los telómeros, viste que fue el premio Nobel de Medicina hace unos años, que es la parte distal de los cromosomas, y eso, que vos planteás algo muy interesante, que lo estamos poniendo la puesta a punto, es como una persona tiene una edad cronológica, o sea, vos, yo, todas las miles de personas que nos están escuchando, tienen en el documento, en el pasaporte, la fecha de nacimiento, pero después, cada uno de nosotros, con las decisiones que tomamos todos los días, con lo que tomamos, con lo que comemos, con el ejercicio, con el dormir, o no, eso influye también en nuestro ADN, en nuestros genes, y muy específicamente, en esta área distal de los cromosomas, donde están contenidos los genes, que se llaman telómeros, que hablan sobre la edad biológica, entonces, si una persona tiene buenos hábitos saludables, que el concepto hoy, no es estar comiendo de una manera para estar flaca o flaco, sino para estar sano, con hábitos saludables, que cambió totalmente ese paradigma, porque alguien puede estar delgado, pero no puede estar sano, y eso es algo que no se tiene en cuenta, siempre tenemos en cuenta, que la persona tiene sobrepeso, y que está en mayor riesgo, pero nadie habla de que alguien esté, de una manera no nutriente, efectivamente, y delgado, entonces, ese concepto cambió, pero la idea es que, si vos comes de una manera sana, haces buenos hábitos de ejercicio, descansas bien, buenos niveles de estrés, los telómeros tuyos se alargan, y eso quiere decir, que tu edad cronológica, diríamos, es diferente a la edad biológica, y en ese caso, tu edad biológica, es más joven, que la edad que te da el documento, ¿no? A su vez, si haces un comportamiento, totalmente contrario, la realidad es que, tu edad cronológica, diríamos, es diferente a la edad biológica, y la edad biológica, es mucho más viejo, a la edad del documento, y después, trabajamos con cosas, que tienen que ver con el microbioma, y la flora intestinal, que también son parámetros de salud, que hoy están muy estudiados, a nivel de entender cómo una persona come algo, y ese efecto que tiene en la flora bacteriana, que es lo que llamamos la microbiota, eso también es un lugar de trabajo de genética apasionante. El efecto en la flora intestinal, ¿se ve de qué forma reflejada en el cuerpo? Porque la pregunta inicial, fue con respecto a la estética, y a la edad cronológica, ¿Relación o no? Sí, porque relaciona, ¿sabes por qué Guillermo? Porque yo hoy, si tú, tengo el microbioma de una persona, y no la conozco, sé cómo está comiendo, y cuando sé que está comiendo, por ejemplo, mucho producto procesado, que le da inflamación, en el intestino grueso, que es el colon, hoy entendemos que un colon inflamado, que el 80% del sistema inmunológico, está ubicado, en esa área de la flora intestinal, que hoy llamamos microbiota, un nombre más técnico, más moderno, pero en el fondo es lo que conocemos como flora intestinal, sabemos que la inflamación, es un parámetro de, mayor riesgo de enfermedades, y también mayor riesgo de aceleramiento, del envejecimiento, por lo tanto, ahí está relacionado, en el cual cuando uno hace un análisis de ADN, de la saliva, analizamos los genes nuestros, y entendemos cómo debemos comer, para estar más sanos, prevenir enfermedades, y también cuando analizamos, con una muestra muy pequeña, de materia fecal, la parte de la microbiota, entendemos cómo esa persona está comiendo, y podemos hacer el seguimiento de esa persona, para ver si las intervenciones, le están dando efecto, y están mejorando su calidad alimentaria, y por ende su salud. Quiere decir que la naturaleza, le da a un grupo de personas, una facilidad mayor que a otras, aquellos que tienen susceptibilidad, a determinados productos, si no lo manejan bien, las complicaciones, pueden ser multidisciplinarias, e infinitas, y cuando yo me mudé a Estados Unidos, Jorge, claro, la comida era diferente, acá está más procesado, hay más aditivos, y además, más picante, entonces yo tuve que ir a un gastroenterólogo, porque tenía problemas digestivos recurrentes, y me estaban analizando, para ver si yo tenía cándida, y ahí entendí, entonces, que el tema de la digestión, era muy importante, con el tema de, que estás mencionando en este momento, del sistema inmune, ¿qué es la cándida, o candida, como se dice en inglés? Bueno, es un microorganismo, que generalmente, tiene presentaciones, a nivel de infecciones gastrointestinales, o inclusive, por ejemplo, en las mujeres, muy frecuentemente, a veces causa flujo, o algún otro tipo de manifestación, a nivel del aparato genital femenino, entonces, hoy entendemos, que cada uno, de los microorganismos, que habitan en nuestro cuerpo, tenemos que tener, lo que llamamos, un balance, en estas floras, que pueden ser del intestino, de la piel, o inclusive de la boca, porque, lo que se llama la disbiosis, es este desequilibrio, de las floras bacterianas, que claramente hoy, son mecanismos, que entendemos, que dan mayor predisposición, a las enfermedades, entonces, lo que vos estás planteando, es, cuando yo estoy comiendo, no, digamos, que es algo, algo primitivo, que hace a la supervivencia, ¿tengo que comer para mí, o tengo que comer para mis bacterias? Y ese es un planteo, muy interesante, de lo filosófico, pero cada vez, está siendo más real. bueno, pero entonces podemos comer, para las bacterias, de lunes a viernes, y el fin de semana, nos damos la licencia, de comer para nosotros, listo. Es una gran descripción esa, así es. Bueno, recién mencionabas también, yo sigo pensando, en el tema, de la predisposición, de la persona, ¿no? a partir de la medicina genómica. ¿Qué hay con las cuestiones psicológicas, o vamos a decir, psiquiátricas, cuando hay una persona que tiene, vamos a tomar, por supuesto entendemos, que la psicología, es la historia, el estudio de la conducta humana, pero también existe, la rama médica, de la psiquiatría, para ayudar, a los procesos cerebrales, y brindarle estabilidad, a la persona, con la generación, de determinadas, vamos a llamarle sustancias, a ver si digo, alguna barbaridad, o no. No, se puede ver, se puede ver, en el esquema, del ADN, si hay alguien, que tiene mayor propensión, para la depresión, la angustia, ansiedad, sí, 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 mirá, hoy podemos saber, si una persona, tiene mayor predisposición, para la ansiedad, para la depresión, para trastornos psiquiátricos, y eso es algo, muy interesante, porque también, yo siempre digo, que la información genética, más común, más económica, más accesible, es charlar con tu familia, y estás hablando, de un tema, que a veces tiene, una predominancia, en algunas familias, el tema, de alteraciones psiquiátricas, y entendemos muy bien, que hay transmisión, de alguna de estas enfermedades, como de cualquier otra, digamos, otras que no tienen que ver, con la mente, pero que tienen que ver, con lo orgánico, y hoy entendemos, que hay una persona, con el mismo análisis, podemos evaluar esto, inclusive, lo voy a relacionar, con el tema, del microbioma, hoy hay trabajos científicos, que están saliendo, a la luz, que el tipo de alimentación, que puede tomar una persona, que puede afectar, a las bacterias, puede también, ser esta conexión, del eje, entre el intestino, y el cerebro, viste, que siempre se decía, que era el segundo cerebro, de una manera, por ahí, observacional, hoy entendemos, los mecanismos, y trabajos científicos, muy recientes, que están viendo esto, inclusive, hoy, nosotros estamos trabajando, con lo que son, los probióticos, que son, bacterias vivas, que son suplementos, de lactobacillus, que ayudan a mejorar, la estabilidad, de la flora, para evitar la adibiosis, inclusive, hay unos trabajos de Japón, que hablan, que eso, tendría un efecto positivo, en el estrés, y en la ansiedad, entonces, entender esto, nos da un montón de herramientas, inclusive, te lo llevan a un plano, mucho más cotidiano, Guillermo, hay personas, que nosotros analizamos, por ejemplo, con el metabolismo, de la cafeína, que toman café, y que tiene una predisposición, a tener mayor ansiedad, después de tomar cafeína, y a veces, hay una persona, que dice, pará, pero me siento ansioso, y no sé qué es, pero no puedo identificar, y por ahí, es algo tan simple, como que toma café, y analizamos, que tiene, este tipo de presentación, que después, dice, ah, no lo puedo creer, entonces, este tipo de sorpresas, un poco, es algo que, nada, a mí me gusta mucho, porque yo soy muy curioso, y poder darle una respuesta, a alguien, después de mucho tiempo, genera una satisfacción, personal, y profesional. antes de pasar al tema de los abuelos, los bisabuelos, etcétera, quiero preguntarte, si el antibiótico, entonces, ahora que estamos hablando, de los probióticos, es realmente nocivo. Bueno, ese para mí, es un tema, que se viene cada vez, más fuerte, y creo que hay un tema, de debate, en el desarrollo, porque, los antibióticos, cumplen una función, muy importante, que han salvado, millones de vidas, durante toda la historia, de la humanidad, y por eso, hay una persona, que antes se moría, entre comillas, de fiebre, pero tenía una infección, y no se la podía curar, porque tenía una infección, en algún lugar, hoy los antibióticos, empiezan a tener un rol, también de decir, bueno, están desestabilizando, la flora, te voy a contar, de algunos trabajos científicos, que se hicieron, por ejemplo, hay personas, que están teniendo, tratamientos, de quimioterapia, o tratamientos, inmunosopresores, por alguna enfermedad, y reciben antibióticos, por algún tema, en particular, y ese antibiótico, le genera un disbalance, en la microbiota, y entonces, el tratamiento primario, tiene como una menor efectividad, entonces, hoy, hay que tener todo en cuenta, no es como, damos un tratamiento, y descartamos lo otro, entonces, cada vez más, la información, nos va a dar, la precisión absoluta, de que el antibiótico, el laboratorio, lo desarrolle, más para el receptor, y no tanto, que genera efectos adversos, que también, eso lo analizamos, a nivel genético, si una persona, con la misma muestra de saliva, o con el raw data, como decís, tiene una eficacia, un medicamento, tiene una mayor toxicidad, un medicamento, tiene que cambiar la dosis, digamos, tenemos datos, de la más variada, índole, y menú, que te imagines, porque está, adentro nuestro, microbiota, recuerden esa palabra, si no la conocen, hagan la búsqueda global, e interiorícense, sobre el tema, porque parece, que es lo más importante, Jorge, ahora, yo recién dije, abuelos, bisabuelos, claro, porque, si yo tengo, papá y mamá, que fueron mis progenitores, cada uno, viene con su historia, entonces, no necesariamente, hablando, con papá y mamá, yo voy a poder, sacar información, que se aplique, ciento por ciento, a mí, porque yo estoy compuesto, por dos, lo mismo, si vamos, una generación más atrás, tengo cuatro abuelos, que pueden ser, completamente distinto, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, treinta y dos chosnos, y seguimos, entonces, la verdad es, yo digo, yo miro a mi familia, ¿no? Todo, salvo mi abuelo paterno, que era fumador, y que murió de problemas respiratorios, pero porque él mismo fumaba, mis abuelos y mis bisabuelos, son muy, deben haber vivido muchos años, longevos, longevos, pero puedo entonces yo deducir, que si, tres de mis cuatro abuelos, y uno fue autoinfligido, yo también voy a ser longevo, ¿puedo hacer eso o no? Deducí bien, sí, porque la longevidad, es una de las características, que también se heredan, entonces, para mí es tan importante, saber eso, que vos estás hablando, del árbol genealógico, que es lo que llamamos el pedigree, es tan importante indagar, sobre las antecedentes, de una familia, a nivel positivo, o a nivel de algunos hallazgos, marcados de enfermedades, porque eso nos habla mucho, de vos como persona, o sea, si vos tenés... A pesar de que yo esté compuesto, por dos ramas distintas. Sí, porque vos recibís, toda esa información, que son, en el caso tuyo, en el caso mío, o del caso de las miles de personas, que nos están viendo, de cientos y cientos de años, que estamos recibiendo la información, de acuerdo a los cruces, que pasaron en nuestra familia. Claro, ¿sabés qué estoy pensando? Qué bueno, porque aquellos que no, por un lado, aquellos que no saben quiénes son los padres o los abuelos, por X razón, o aquellos que tienen la información equivocada, porque ahora con los análisis de ADN, yo tengo amigos que encontraron que en realidad, la vecina, era la hermana, medio hermana de la madre, porque el abuelo había tenido una relación con, con la mamá de la vecina, y nadie lo supo. Entonces, si vos vas al árbol genealógico, en realidad vas a tener una información que no es cierta, pero el ADN no miente. El ADN no miente, y nos da un montón de información, y te lo llevo a un plano más de futuro, Guillermo. Cada vez más, la información del origen étnico, con estos estudios que son amplificados, nos van a poder dar más información sobre las características de grupos étnicos cada vez más definidos. O sea, hoy sabemos... Definamos étnicos, Jorge, porque la diabetes, por ejemplo, muy prevalente en grupos hispanos y afroamericanos o africanos, son por una cuestión de raza o por una cuestión cultural, de lo que comen, porque yo, que soy latino, pero de ascendencia europea, ¿tengo propensión a la diabetes o no? Sí, tiene que ver una conjunción de las dos cosas. Una persona de origen europeo también tiene algunos mayores riesgos de diabetes, pero también está descripto que una persona que come alto en hidrato de carbono y alto en grasas tiene un mayor riesgo de afectación de los vasos sanguíneos porque la diabetes es una alteración de la glucosa, ¿no? Del mal metabolismo. Entonces, hace unos días salió un trabajo científico que comer bajo en hidrato de carbono mejora el riesgo, digamos, disminuye el riesgo de diabetes y eso es algo que está hoy comprobado científicamente, por lo tanto, me parece que entender, esto lo hacemos todos los días, qué riesgo tiene una persona a nivel cardiovascular, de la presión, de la diabetes, de algún tipo de otra enfermedad, nos permite entender de darle recomendaciones nutricionales como hablamos alto antes para tener una expectativa de vida y no informarse y tener en el caso tuyo la posibilidad de llegar a unos 100 años de una manera sana, juvenil, con fuerza, complementado con salir a caminar y hacer ejercicio de una manera cumplible, como digo siempre yo, digamos, gente que sale a correr es un grupo, gente que nada es otro grupo, caminar 10.000 pasos por día es un grupo cada vez más amplio y eso es uno de los ejercicios que está recomendado por el Colegio Norteamericano de Cardiología para tener un impacto positivo en el corazón de acuerdo a trabajos científicos. Entonces, la información nos permite prevención y nos permite que una persona incorpore hábitos saludables. Algo que me parece trascendental es entender que los alimentos naturales son los que el cuerpo mejor percibe, recibe, metaboliza, pero también los alimentos de estación son importantes. Qué sé yo, como si te dijera que uno come tomate en el invierno y siempre hay disponibilidad porque uno puede recibir el tomate en cualquier lugar del mundo, pero la idea es que el tomate se come en verano y la idea es que uno pueda tener la disponibilidad de las frutas y verduras de estación que son las que mayor cantidad de nutrientes tienen en ese momento. Algo tan básico pero no está tan implementado a nivel cultural. Entonces, en resumen, no solo es la cuestión genética y heredada sino también es la actitud, la conducta, lo cultural. si yo tengo sangre europea con una cultura latina y consumo muchísima pasta y muchísima carne, no es lo mismo que un vegetariano igual que yo que es de familia europea pero de cultura latina. ¿Sí? Bueno, otra cosa. Hace cinco minutos nada más, pero tengo tanto para preguntarte. Hace uno, un año más o menos, hice una nota sobre un informe de la Universidad de Oxford que con una entidad en la ciudad de Cagliari en la isla de Cerdeña habían, a ver si estoy correcto, era en Cagliari en la isla de Cerdeña, sí, habían encontrado un pueblo que no tenía depresión y que la gente vivía 100, 110, 115 años que no necesitaba anteojos para leer el periódico en muchos casos y lo atribuía a el tejido social, el comunicarse, el tomar café con amigos, el comer todos juntos, la cultura del grupo, de sentirse comunicado, en interacción, y yo decía, simple, vida de pueblo, ¿no? También el lugar debe aportar mucho por la cuestión del tejido social, ¿no? Sí, creo que describiste algo que yo siempre lo repito cuando tengo la oportunidad de charlar, es que el ADN tiene información que es muy importante y con esa información uno toma decisiones, pero también el entorno, la cultura, la disponibilidad, la parte del medio ambiente tiene un rol importante, por lo tanto, si una persona tiene un riesgo, por ejemplo, de, en este caso te lo planteo en algo muy concreto, de hipertensión, de enfermedad cardiovascular o de diabetes y vive en Sicilia y come una dieta en tipo de alimentación, no me gusta llamarle dieta, me gusta llamarle más alimentación mediterránea, que significa que es comer un poco de fruta, verdura, de gran calidad de producto, porque Sicilia es un lugar que tiene un producto impresionante, ¿no? Aceite de oliva, nueces, aceitunas, todo este tipo de alimentación muy sana, que disminuye el riesgo cardiovascular, que disminuye la mortalidad, que está comprobado hasta las sustancias químicas que conforman todo eso, como comer un puñado de nueces disminuye un 20% el riesgo de mortalidad, de enfermedad cardiovascular, de cáncer, todos los días, algo tan sencillo, y esa grasa que tiene la nuece, ese aceite que tiene la nuece es tan importante para nuestro cuerpo, hace que ese grupo de gente que vive en ese pueblo de Sicilia en Italia, tiene una cultura que lo hace comer sano, que lo hace vivir sano, que no tiene preocupaciones, que disfruta la vida de una manera diferente, y por eso es un área de estudio tan interesante que nos asombra, pero por ahí es el modelo diríamos a seguir tan difícil por ahí de poder lograr a veces en ciudades más grandes como vos planteabas, una vida de pueblo, pero atención, me parece que esta pandemia nos puso un momento de reflexión y de paro para ver cada uno de nosotros que estaba haciendo con nuestra vida, y yo te digo que la salud y la parte de alimentación y todo este tipo de temas han tenido un resurgimiento y una potenciación porque la gente entiende que solo no se puede y que al cuerpo de manera automática no se le puede dar la responsabilidad de estar sano, entonces ese grupo de gente es un ejemplo a analizar, a seguir y a estudiar para ver cada una de esas cuestiones y de hábitos que uno pudiera implementar de manera más masiva en otras poblaciones del mundo. La famosa oposición que se estudia en la universidad en distintas disciplinas de Nature versus Nurture, lo que hacemos y lo que heredamos. Bueno, pregunta final, menos de cinco minutos. Por ejemplo, con la medicina genómica, ¿se puede ver algunos marcadores para la esquizofrenia, para la psicopatía, para este tipo de dolencias psicológicas bien claras? Sí, 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 se puede ver, es también de vuelta una enfermedad que tiene predominancia en algunas familias también, y hay algunos marcadores que hablan sobre el tema de mayor riesgo para este tipo de enfermedades. Te doy un ejemplo, también podemos analizar que a veces con el uso del cannabis, personas que consumen marihuana tienen una mayor predisposición a brotes psicóticos. Yo me acuerdo que hace un tiempo empecé a hablar de este tema, de algunos trabajos científicos que salieron publicados y parecía como demasiado exagerado, pero nada, hay personas que tienen este tipo de reacción, entonces ponete a pensar que una persona que tiene una predisposición a esta enfermedad psiquiátrica, por ahí, una sustancia puede ser el estimulante para que desarrolle eventualmente la enfermedad, entonces hay que tener cuidado porque todas las sustancias tienen sus efectos deseados, pero también efectos no deseados. ¿En redes dónde te encuentran si alguien te quiere hacer alguna pregunta? En Instagram dotojorge con doble T y en Twitter jorgedoto. Perfecto, jorgedoto, médico especialista en patología molecular y genética, genetista. Gracias Jorge, un gusto haber hablado contigo. Un placer, como siempre, Guillermo, gracias a vos. Hasta la próxima y a ustedes también. Ojalá esta conversación que tuvimos con el doctor Dotto por lo menos los despierte como para empezar a indagar un poco más y quién sabe por ahí les interesa algún día hacer el análisis de ADN para historias familiares, para ancestros y también para la cuestión médica. Soy Guillermo Arduvino desde el CNN Center hoy para Encuentro Digital CNN. Hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!